Ya llegó el Cristi a Colombia Pa' las muchachas, jeje Esta cumbia novedosa Que del alma me nació A las morenas y rubias A todas invitaré A que gocen esta cumbia Pero esta cumbia, jeje A las muchachas, jeje Esta cumbia le dije A los muchachos, jojo Yo les toco mi acordeón A las muchachas, jeje Esta cumbia le dije A los muchachos, jojo Yo les toco mi acordeón Yo les toco mi acordeón A las muchachos, jojo Música Ya llegó el Cristian Colombia A la muchacha jeje Esta cumbia novedosa Que del alma me nació A las morenas y rubias A todas invitaré A que toquen esta cumbia Pero esta cumbia jeje A las muchachas jeje Esta cumbia dediqué A los muchachos jojo Y les toco mi acordeón A las muchachas jeje Esta cumbia dediqué A los muchachos jojo Yo les toco mi acordeón Música 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 Música